La escalerría tiene que avanzar en el proceso soberanista y en el proceso político y es ahí donde tenemos que poner el acento. Y por otra parte, para decir que en ese camino tenemos que traer a todos los refugiados y a las refugiadas básicas. El conflicto ha sido muy duro, ha sido mucho enfrentamiento, ha habido mucho de todo, de todas las partes y que un día no se arregla, pero nosotros presentamos una hoja borrata que es absolutamente constructiva. Es hacer una lectura de una justicia transicional, es decir, aplicar la legislación vigente de una forma positiva. No es posible aplicar un modelo de justicia transicional en el que pretendan soluciones colectivas, ni amnistía, ni indulto general, ni nada que se le parezca. O sea, en democracia lo fundamental para acabar con el terrorismo es la aplicación de la ley. Es tiempo de mirar al futuro con esperanza. Es tiempo también de actuar con responsabilidad y valentía. Por todo ello, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. No ha sido un camino fácil. La crudeza de la lucha se ha llevado a muchas compañeras y compañeros para siempre. Otros están sufriendo la cárcel o el exilio. Para ellos y ellas, nuestro reconocimiento y más sentido homenaje. Tras el final del terrorismo de ETA, hay varios centenares de personas que han estado involucradas en la organización ETA y que ahora quieren volver, quieren volver al País Vasco, pero también quieren volver de años de clandestinidad. Hemos conseguido que varias de estas personas nos permitan hablar con ellas. Algunas ya han vuelto al País Vasco, pero otras no se atreven a cruzar la frontera por miedo a ser detenidas y a tener que responder por las causas que aún tienen pendientes. Cuando tenía 29 años se aceleró los procesos de ilegalización, detenciones masivas y en una de esas redadas salió mi nombre y a los dos meses me tuve que marchar porque no era seguro que me quedara tan poco ni para darle. Entonces dejé a mi niño de un año y me fui a la clandestinidad. Desde que me quedé embarazada, ¿cuántas veces hice ese ejercicio mental, individual? ¿Merece la pena esto o no merece la pena? ¿Qué vamos a conseguir? ¿Qué voy a dejar en el camino? ¿Qué daño voy a generar a terceras personas? Y entonces yo creo que ahí fue un salto en mi militancia porque llegué a la conclusión que sí, que merece la pena. O sea, las mujeres hace 20, 30 años no decidíamos si teníamos hijos, los teníamos y ya está. Las mujeres de ahora decidimos si tenemos hijos, entonces nosotras tenemos que adquirir el compromiso no solo de darles de comer, de que estén calenticos cuando van a la cama, sino de dejarles un mundo mejor. A mí me encontraron ciertos documentos que probaban que, por ejemplo, en intendencia, en comunicación, o sea, la radio que ETA ha emitido durante unos años, me encontraron los sextos originales, que, bueno, ya por lo menos probaba que yo estaba implicado en... con la organización. En 2002 me detuvieron por la corpostenicera Euskadi Tashkatasuna. Al ser miembro de Riva Tashuna y ser coordinador de esta zona, quisieron mezclar y buscaban personas para hacer la vinculación entre Riva Tashuna y ETA. Detenciones, pues yo habré tenido, pues no sé si unos siete, unos ocho, nueve, no sé. La mayoría de las veces, como mínimo, golpes, eso mínimo, y humillaciones. Yo nunca vi ninguna cara, nunca. Siempre con la careta en los ojos, salvo el forense. Cuando vi la cara de forense, el terror aumentó, porque ver la cara de aquella persona era... O sea, esa cara no se me olvidaron nunca. Es posible que fuera uno de los torturadores, no me extrañaría nada. Sales tan humillado, que no eres tú, o sea, eres otra persona. Te voy a preguntar, ¿cuántas veces has estado venido? Una vez solamente. ¿Cómo fue? Pues salíamos en bordo, salíamos de un gran supermercado y en un control de carretera. No saltamos el control, pero no tenía salida. ¿Cómo fue tu experiencia en la cárcel? A mí la cárcel no se me hizo dura. Se me hizo dura, duro, no estar fuera. No estar fuera con mi hijo, no estar fuera con mi compañero, con mi familia, no estar fuera en la lucha. Esto a mí se me hizo muy duro. Pero como yo llegué a Fresnes y un colectivo de doce personas y de edades diferentes y de procedencias súper diferentes, gente que venía de clandestinidad de 20 años. Eso es como un cruce de experiencias increíble. A partir de los 60, pero sobre todo de las décadas de los 70 y de los 80, el refugio que los etarras tenían en el sur de Francia comenzó a desvanecerse. Fue la época de la guerra sucia del Estado, cuando comenzaron a operar en la zona grupos como el Batallón Vasco Español o los GAL. Sí hubo años, en los años del Batallón Vasco Español, cuando empieza a partir el 74, que los refugiados hacían una especie de guardias, lo que llaman guardias. Es decir, se turnaban y por las noches, con un coche o dos coches, pues daban una vuelta de las casas de los refugiados y en más de una ocasión se han evitado atentados. Y luego apareció el GAL. Sí, el GAL fue el seguimiento de lo que habían sido las diferentes siglas anteriores. La gran diferencia es que el GAL sí es, hay una voluntad política de crear eso, con unos objetivos políticos muy concretos. Eso es lo que va a cambiar la actitud de los refugiados también. Es decir, la vida normal no se puede hacer. Estuviste en la cárcel. Sí, sí. Es una experiencia dura, que te hace conocerte a ti mismo mucho, que conoce tus límites y tus peligros. ¿En qué año sales? En el 91. ¿Y luego te confinan? ¿Tienes una medida de confinamiento? Sí, yo tuve el estatuto de refugiado, entonces no los expulsan. Claro, si no te expulsan, te asignan lo más lejos posible de tu familia, de tu sitio, con dos objetivos, claro. Uno, que cedas, que abandones, que tus objetivos digas, ya sé, estoy harto, estoy cansado, me voy a casa, no puedo soportar esto. Y otro, por supuesto, el perder, el perder toda la raíz con tu mundo político, con tu familia, con todo. Y sí, cuatro años en día, asignado sin poder trabajar. Cuando tú estás en la lucha, y más en una lucha como la nuestra, el tiempo y la distancia se mira diferente y se siente diferente. Tú puedes estar un año, en mi caso, o año y medio, sin saber nada de tu hijo, pero al mismo tiempo sentirte súper cerca. O sea, no se rompe el cordón umbilical, no se rompe la relación. Y esas mochilas las llevo, esas mochilas las llevo. Las llevo yo y las he pagado durante estos 13 años, y las lleva mi hijo también, y las ha procesado como ha podido, y me las ha hecho pagar también. ¿Por qué decidís romper el exilio en ese momento? Bueno, nosotros lo que decimos es, hay un cambio político, un postante decisivo, definitivamente se deja la lucha armada, presentamos una hoja de ruta en la que, en fin, cualquier Estado que se consiguiera mínimamente democrático, mínimamente, no sé, que tenga un poco altura de miras, en fin, ya sabemos que, bueno, que el conflicto ha sido muy duro, que ha sido mucho enfrentamiento, ha habido mucho sufrimiento, ha habido mucho de todo, de todas las partes, y que un día o otro no se arregla, pero nosotros presentamos una hoja de ruta que es absolutamente constructiva. Javier Zaragoza lleva años al frente de la lucha judicial contra el terrorismo. Como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, dirige el departamento encargado de reclamar la detención y la extradición de aquellos miembros de la organización que todavía tienen causas pendientes. No es posible una solución colectiva, no entiendo cuál es la solución colectiva que ellos demandan ante un problema como este, que no es más que un problema de que hay criminales y hay víctimas. La amnistía se concedió ya en el año 1977, y después de la amnistía, cuando salieron todos los presos de ETA a la calle, pues han cometido 800 asesinatos, y durante 40 años de democracia o 35 años de democracia, han seguido cometiendo asesinatos y generando víctimas. No es posible una solución colectiva, la solución es la aplicación de la ley, y como mucho puede haber soluciones individuales en función de su actitud, de su reparación, de su arrepentimiento, de que pidan perdón, en fin, de muchas circunstancias que en la mayor parte de los casos no se han producido. El Estado español, el gobierno español, estaba utilizando el conflicto armado en Euskal Herria no solo para desvirtuar los términos del conflicto político en Euskal Herria, sino también para generar alianzas en el Estado español a la contra del conflicto armado. Eso no quiere decir que las contradicciones internas del Estado español no hubieran, tarde o temprano, de una forma u otra hubieran explosionado también. Pero sin duda, el que la organización armada también haya dado un paso, o sea, clarifica los términos del verdadero conflicto social y político al cual se tiene que enfrentar el Estado español. Una vez que no hay lucha armada, que si se pretende dar una solución ordenada y racional, amparándose en conflictos que se están dando en otras partes del mundo, el último Colombia, que se inspira en nuestra voluntad, es hacer una lectura de una justicia transicional. Es decir, aplicar la legislación vigente de una forma positiva. Entonces, los que tienen delitos de sangre... Los que tienen delitos de sangre, como en otras partes del mundo, si haces esa lectura positiva, también vas a aplicar el régimen normal. Vamos a ver, el modelo de justicia transicional no está previsto para situaciones o para contextos como el español. Sí, efectivamente, se está aplicando un modelo de justicia transicional en Colombia, pero en Colombia porque han reconocido la existencia de un conflicto en el que ha habido víctimas, cientos de víctimas, por una parte y por otra, y es un modelo de justicia que responde o que trata de satisfacer o reparar las violaciones masivas de derechos humanos. Aquí, realmente, la única violación de derechos humanos que se ha producido ha sido las de las víctimas y las de sus familiares, y las de la sociedad española. Es decir, por lo tanto, no es posible aplicar un modelo de justicia transicional en el que pretendan soluciones colectivas, ni amnistía, ni indulto general, ni nada que se le parezca. O sea, en democracia, lo fundamental para acabar con el terrorismo es la aplicación de la ley, y es lo que vamos a seguir haciendo, día a día, aplicar la ley. No es posible aplicar o utilizar modelos de justicia transicional como se hace en otros países porque no se ha producido un verdadero conflicto. Ellos hablan de conflicto y de dos bandos. ¿Qué no hay dos bandos? Y los dos bandos están muy claros. El bando de quien ha cometido muchísimos atentados terroristas y ha generado cientos de víctimas y el bando de las víctimas a las que hay que darles justicia, reparación, memoria, dignidad, etcétera, etcétera. Muchos aseguran que han sufrido torturas o malos tratos de forma sistemática cuando fueron detenidos. ¿Eso, si pasa, ¿cómo se investiga? Cuando un individuo denuncia que ha sido víctima de malos tratos o víctima de torturas por las fuerzas policiales que lo han detenido, naturalmente se deja constancia de esa declaración, de esa incidencia y se deduce testimonio a los tribunales competentes por razón del territorio, por razón del lugar donde se han producido para que lleve a cabo la investigación. Y así ha sido siempre, o casi siempre en España. Por tanto, en fin, las denuncias por torturas o malos tratos se investigan, lo que no se ya es el resultado al que se llega en cada una de ellas. Claro, nuestro problema no se ha resuelto. Nosotros tenemos, nosotros vamos a seguir hasta el final, hasta que todos los oídos vuelvan y hasta que se resuelva el conflicto político verdaderamente. Tomamos una decisión, vamos a volver a casa, vamos a traer a todos los refugiados y refugiadas a casa y yo sé que voy a volver a casa, no sé cuánto tiempo nos va a costar, pero yo sé que lo vamos a conseguir. Sí, sí, yo, sí, y yo no creo que tenga que esperar ni yo ni los demás mucho tiempo más. Pues depende, depende de si tienen o no pendientes reclamaciones judiciales o en causas penales por delitos que cometieron en su día. Si esas reclamaciones existen, si hay órdenes internacionales de detención o órdenes europeas de detención y si se les busca por algún delito, evidentemente, se les detendrá, pasarán a disposición judicial, se tomarán las medidas que procedan, cautelares, prisión o libertad, la que corresponda y se seguirá adelante con el procedimiento en función de los indicios que hay en la causa. de los indicios de los indicios que hay en la causa. De los indicios